sino porque eran momentos diferentes. En este contexto actual, más allá de Valvaro, no hablo de este material, nosotros no podemos ir por algo intermedio, sino tenemos que ir por algo que realmente nos sirva. Porque lo que habría que entregar para aceptar esto tiene implicaciones demasiado grandes. ¿Cuáles son las dos grandes implicaciones que habría? Una, la Corte Penal Internacional, que en efecto con todo lo que he podido hablar acá, con todo lo que he podido hablar con gente que estuvo metido tanto en el tema como con gente de la Corte Penal anterior, gente de Derechos Humanos, etcétera, todos me dicen, mira, si hay una Corte Política es esa. Y esa Corte responde mucho a los incentivos políticos que hay. En Colombia tardaron casi 20 años en reactivar el tema porque habían simplemente declaraciones y mensajes políticos. Entonces, una sola declaración de ustedes puede hacer que se pueda atrasar o adelantar algo al respecto. Entonces, en principio, nosotros solamente con dar una buena señal podemos estarles haciendo un favor. Entonces hablen de cobrarlo caro. No digo no hacerlo, digo cobrarlo caro. Yo estoy dispuesto a que negociemos todo, pero que sea a cambio de cosas buenas. Gracias por su participación. Gracias por ver el video. Gracias.